Como ustedes saben, hoy conmemoramos el 164 aniversario de la llegada de los expedicionarios, primeramente el 14 de junio por Constanza y luego por estas praderas y playas de Maimón y Esterondo. Lord a estos personajes, aperturamos nuestro programa de esta tarde con el lema de los revolucionarios, el que decía, tierra para los campesinos, trabajo para los obreros, pan y libertad para todos. Por eso lucha el 14 de junio. Ese era el lema principal de los expedicionarios. Para ellos, el aplauso, donde quiera que estén. De acuerdo al programa, vamos a llamar a las personas que van a subir las banderas de los diferentes países, seguidamente del himno nacional por la banda de música de la base aérea de Puerto Plata. De manera que vamos a llamar a las personalidades que van a izar las banderas. Por los Estados Unidos, don Fernando Cuesto, quien ha sido presidente de este comité. Venezuela, doña Elba Tineo, directora del distrito municipal de Maimón, de la República Dominicana, Rosita Hensin, quien es presidenta también del comité de héroes de Constanza, Maimón y Esterondo. Del 14 de junio, Toniel Reyes y Domingo Vázquez, quienes son también miembros directivos de nuestra institución. De Guatemala, Jacqueline Guzmán Mirabal, así como también de Puerto Rico, licenciado Davison Sánchez, de Cuba. Licenciada Carolina Julgo, quien es directora de la UAC aquí en Puerto Plata. De Costa Rica, doña Betty Van, de España, Yudelka Rodríguez, así como también de Nicaragua, doña Sonia Hurtado, viuda Morales. Son las personas que izarán las banderas de los distintos países de expedicionarios que tuvieron comprometidos con esta gesta histórica. La Salvador Ross y Rosita, como dije al principio, de la República Dominicana. Como dije al principio, con las notas del himno nacional, pues la banda de música de la base aérea de Puerto Plata, se izarán estas banderas. ¡Gracias! 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 Para ello tenemos la bendición de este brillante ceremonial del reverendo Tony Bonilla. Nos ponemos de pie, por favor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de bondad, en tus manos encomendamos todos nuestros proyectos y deseos. Tú que eres el autor y dador de todos los bienes que ha hecho del hombre que pueda trabajar y, sobre todo, utilizar las cosas necesarias para el bienestar del mundo entero. Señor, hoy te pedimos tu presencia y tu amor, y que con tu bendición tú nos anime a nosotros para que, sirviendo siempre a la patria, podamos entregar nuestras vidas por el beneficio de los demás. Y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fueron las palabras de bendición de este brillante ceremonial a cargo del reverendo Tony Bonilla. Inmediatamente, con palabras de bienvenida, vamos a escuchar a la licenciada del Batineo, directora de la Junta Distrital de Maimón. Buenas tardes. Hoy, hoy, al conmemorarse un año más de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, del año 1959, es un grato honor estar aquí con todos ustedes, dándole la más cordial bienvenida a nuestro Distrito Municipal de Maimón. Hoy, hoy, recordando tan importante hecho ocurrido en nuestro distrito, el cual marcó uno de los acontecimientos históricos que siempre llevaremos en nuestro corazón. Para mí, como directora de la Junta de Maimón, es de gran satisfacción que cada año una institución como ustedes tengan presente este día. Y de esta manera, poder mostrar a nuestra juventud y con pueblanos, así como al mundo, que nuestra comunidad, su historia en realización, a la aportación que hicimos para tener la libertad que tanto sacrificio le costó a esos héroes que dieron su vida, para que nuestro pueblo, para que nuestro pueblo sea libre de toda potencia extranjera. Gracias de corazón, y sean nuevamente bienvenidos a este distrito, el cual se mantiene luchando por el bienestar de su ciudadano. Dios se le bendiga. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Elba. A esa juventud que nos acompaña en el día de hoy, les decimos que vean los rostros de quienes componen la directiva de estas organizaciones. Le corresponde a ustedes ser los que sustituyan realmente ese honor de darle continuidad a estos tipos de eventos, porque hay amagos que no podemos detener. Hay amagos de que el que no lee la historia tiene necesariamente que dolerle ver la repetición. De manera que, juventud, como diría un poeta divino tesoro, son ustedes los que tienen que relevar ese contenido histórico que hoy estamos llevando a cabo en esta zona. Hace 64 años que un puñado de jóvenes como ustedes quisieron establecerse en esta zona con el propósito de derrocar la tiranía trujillista. Los lugareños de Maimón y de Puerto Plata se despertaron con las metralletas y de los aviones vampiros de la tiranía trujillista, desolando a los expedicionarios que no pudieron concretizar sus ideas. Sin embargo, sembraron en estos predios la hidarguía de que hechos más tarde que se produjeron en nuestro país y la tiranía trujillista fue decapitada. De manera que le corresponde a la juventud de esta zona de Puerto Plata y del país seguir los rastros de estos jóvenes que fueron jóvenes ayer, pero que ya estamos en 60, 70, 80 años y a ustedes se les corresponde realmente ser su sustituto. Vamos a seguir con este brillante ceremonial de esta tarde, con el toque de ofrenda por la banda de música de la base aérea, la presentación de las coronas de flores a cargo de un grupo de estudiantes que le corresponde esta acción. Gracias a los amigos de la prensa, sobre todo una prensa que ha estado latente años tras años. Vemos pocos jóvenes periodistas participando en este evento, pero ya en algún momento se contagiarán y seguirán los pasos de Manuel Emilio Gilbert. Rafael Díaz Gómez y de otros periodistas que nos acompañan. Canela, un revolucionario del municipio de Inver, que no es muy mencionado, pero que tuvo una participación activa y que solamente una figura como la de don Fernando Cueto puede resaltar sus virtudes. Hace tiempo, muchos años, que venimos tratando de que el Ministerio de Educación se preocupe para que los estudiantes dominicanos conozcan a cada uno de los hombres que fueron capaces de ofrendar su vida por la libertad del pueblo. Sin embargo, todas esas diligencias han sido institucionales. Porque ningún ministerio de los hombres, porque ningún ministerio de los hombres que debe tomar como una forma patriótica para que los alumnos, la juventud de la República Dominicana, conozca a cada uno de los que dieron su vida por la libertad del pueblo. Aquí en Puerto Plata, en el frente interno, cuando el desembarco de Luperón, hubo muchos hombres que cayeron, víctimas de la traición de uno que estaba infiltrado, el capitán Antonio Jorge, un ex veterano, un ex veterano que se infiltró y denunció a todos los que estaban adecuados. Pero a pesar de eso, los municipios y los historiadores no han tenido la iniciativa para que en cada municipio, en cada provincia de la República, conozcan a sus verdaderos héroes. Aquí uno pregunta quién fue Pedro Canela y nadie sabe decir a ciencia cierta quién era ese caballero. Sin embargo, yo voy a hacer una pequeña cronología de quién era Pedro Canela. Una persona que, por boca de doña Lidia Mesón y don Miguel Ángel Puy, me dijeron que era uno de los hombres más serios del municipio de Inver. Pero yo quise indagar sobre la historia real de Pedro Canela y deseo que todos ustedes pongan la mayor atención al relato que yo he logrado hacer. Primero, el general Carlos Daniel, jefe militar del movimiento antitrujillista, encabezado por Desiderio Aria, cuando éste le propuso negociar con Trujillo, porque le habían propuesto una comisión enviada por Trujillo a que le pusieran las armas para que Desiderio se encargara de toda la línea noroeste, el general Carlos Daniel, que era el jefe militar de la revuelta, le dijo a Desiderio, el que cree en Trujillo no cree en Dios. Yo no acepto ninguna negociación con ese señor, porque ese no tiene palabra. Si usted quiere, puede negociar con quien sea, con Trujillo y con el que usted desee, pero no cuente conmigo. Solo le pido que si se decide a negociar con Trujillo, me dé 72 horas para tratar de salvar mi familia y salvarme Dios. Trujillo le propuso a Desiderio Aria entregarle el municipio o la provincia de Montecristi, y Dajabón, Santiago Rodríguez y Mao, para que él pusiera a todo lo que él quisiera y gobernara en esta provincia. Pero todo esto no fue más un estratagema del Dajabón. El general de Carlos Daniel le había pedido a Desiderio que solo, si él se decidía, solo quería 72 horas, o sea, dos días, para él salvar su familia, porque él no creía en la palabra de Trujillo. Cuando Desiderio convocó al Estado Mayor que lo apoyaba, lo único que dijo, General Carlos Daniel, Daniel tiene 72 horas, porque después de 72 horas voy a negociar con Trujillo. Llegarra la noche, le dijo el general Carlos Daniel a su esposa, prepárate, coge la niña que es la más pequeña que tenemos, llévatela a la capital, quítale mi apellido cuando esté en la escuela, y olvídate que yo voy a tratar de salvar los otros dos varones, y salvarme yo, porque un trato con Trujillo es un suicidio. La esposa del general, al otro día, amaneció prácticamente en la capital, porque tempranito se fue con la niña. Y el general Daniel se fue al cruce de Guayacane con sus dos hijos pequeños, uno de siete y otro de cinco años. Cuando llegó al cruce de Guayacane, Perrito Chávez era un gran negociante, era el líder de esa comarca, era el parrino de esos niños y compadre del general Daniel. Se asustó a medianoche, y los perros labrando. Cuando salió, dijo, general, ¿y qué pasa? Dice que Desiderio se decidió a negociar con Trujillo. Yo les traigo a mis dos hijos para que me los críen. Que yo tengo un amigo, jefe militar, en la frontera de Haití, un haitiano, y yo sigo rumbo allá. Perrito Chávez le dijo, no, hay tiempo suficiente. Yo tengo un compadre íntimo mío, lo voy a buscar porque hay que cambiar la montura y usted tiene que descansar. Y efectivamente, Perrito Chávez fue, buscó el compadre, cambiaron la montura y en la madrugada salieron hacia la frontera con Haití. Perrito Chávez lo convenció porque le dijo, yo quiero que al regreso mi compadre me diga que usted llegó bien y que nadie lo molestó. La salida del general Daniel fue uno de los acontecimientos que marcó lo que fue la dictadura de Trujillo. Porque inmediatamente Trujillo nombró una comisión de sus generales de sus aliados para que asesinara a Desiderio Aria. Asesinaron a Desiderio Aria, a Desiderio Aria, le cortaron la cabeza, se la llevaron en un saco a Trujillo y Trujillo hasta se asustó porque no pensó de un crimen tan barbario como este. Entonces, ordenó a la misma comisión que buscara a un médico que cosiera la cabeza y se la pusiera en el cadáver y se lo entregaran a la familia. Para que asesinara a Desiderio Aria. Pasaron algunos meses y Trujillo aprovechó para hacer las revistas que se hacían en esa época en todos los campos, la revista Política. Un día se aparece Isabel Mayer a la casa de Pedrito Chávez y le dice el presidente quiere que todos sus oficiales, que todos sus invitados y amigos este sea el centro para celebrar el recorrido y celebrar la tranquilidad que vive la zona de la línea Noruega. Pedrito Chávez le dijo yo estoy a la disposición todo corre por mi cuenta no tienen que darme nada yo hago la comida yo hago el banquete invita todo lo que usted quiera que bate y sobra que sea con Trujillo para yo hacer todo. Cuando Isabel Mayer se fue llamó a su esposa y le dijo esto es el preparatorio para un asesinato en mi casa me van a matar los niños del general y yo no lo voy a permitir. En la noche preparó unos caballos y se fue al Lirial de Altamira con los dos niños. En el Lirial de Altamira él tenía un compadre que era el juez civil de Altamira lo quedó muy retirado de la población de Altamira. Cuando llegó allá a medianoche con los niños le contó la historia y le dijo yo quiero que usted como compadre me crie a estos muchachos porque no voy a permitir un asesinato de dos niños en mi propia casa y yo sé que Trujillo da para eso y para muchos y él dijo le preocúpese que yo le voy a criar a los niños y cuenta conmigo no hay problema usted se puede retirar que yo soy responsable él se fue dejó los muchachitos bien intruidos porque él los tenía en la escuela muy intruidos en las situaciones en que estaban y el licenciado el juez civil de Altamira adoctrinó a esos niños para decirles ustedes son hijos de un hermano mío que vive en la capital cualquiera que le pregunte no digan otra cosa que no sea que ustedes son mi sobrino hijo de un hermano mío él le daba clase en su casa e instruía a los dos muchachitos y ya con el tiempo se acercó al director de la escuela como el juez civil él falsificó las actas de nacimiento de los niños y le puso a cada uno de ellos el nombre que hoy está puesto en ese monumento a uno le puso Pedro Canela y al otro le puso también el nombre que a él se le ocurrió los muchachitos salieron sumamente inteligentes muy estudiosos y muy sabichosos para la edad que tenían luego pasó el tiempo y el mayor se fue a vivir fue a trabajar al ingenio de Pérez en la bodega del ingenio ahí trabajaba él con Freddy Henson que era el encargado de la bodega parece que su amistad con Freddy lo llevó a tener relaciones con la familia y Freddy se casó con la hermana de él con la niña aquella que el general Daniel envió con su mamá a la capital entonces Pedro que vivía que fue empleado del ingenio trabajando en la bodega con Freddy puso un comercio en Bel los que conocieron a Pedro Canela que era como se llamaba él como lo conocía todo el mundo manifestaban que era un hombre serio correcto decente muy caritativo eso me lo decía a mí doña Lidia Mezón y mi gran esposo que lo conocía pero yo lo conocía a él cuando se hacían reuniones en la casa de mi padre y él venía a esas reuniones y una vez lo vi en Bajaboneco pero como Pedro Canela jamás en mi vida yo pensé que él podía tener otro pero él era miembro de la directiva del Frente Interno para dar apoyo al desembarco de Duperú la formación y desarrollo del mayor de los niños en Inver y el menor en Santo Domingo que ellos en ese caso se separaron de ahí militancia del Frente Interno él se incorporó inmediatamente al Frente Interno para darle apoyo a la gente de Duperú cuando se descubrió el movimiento por razones ya que yo le he dicho Antonio Jorge que fue un ex capitán del ejército que era jefe de los veteranos Fernando Pinolio era amigo de él lo metió en el movimiento él conocía a todo el mundo y por eso cuando hubo el desembarco que mataron a mi papá y mataron a Fernando Pinolio lo que hicieron fue recoger a todo lo que él había denunciado llevarlo a Luperón y asesinarlos en Luperón fueron 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 parte de la raza inmortal encuentro del general Carlos Daniel con Fernando Cueto les parecerá a ustedes algo increíble en el 1955 yo era empleado del Correo de Puerto Plata y Luis José Molina que era de Inbel amigo mío del muchacho sobrino de Alicia la del Hotel Europa que manejaba el Hotel Europa fue al Correo y por la ventanilla me dijo yo quiero hablar contigo una cosa digo pero yo hasta que no termine no puedo salir de aquí dice no yo me voy a sentir en el parque y cuando tú salgas no hay que hablar cuando a las 5 de la tarde yo salgo veo que Luis José está acompañado de un señor con un batón estaban sentados en un banco entonces me llama ven para que tú participes aquí y le dijo al hombre del batón general ese es el hijo de Fernando Suárez ese señor se paró porque andaba con un batón y me abrazó con una fortaleza que yo todavía no recuerdo y me dijo en esa sabiduría de eso guardia viejo dice el mejor medicamento para nosotros es que no volvamos a vernos yo no sé si ustedes recuerdan que para 1955 Trujillo tiró un decreto perdonando el exilio porque celebraba la feria de la paz y con fraternidad del mundo libre y los exiliados los exiliados aprovecharon eso para entonces venía a la república dominicana y entonces fue que yo supe que su hija la hija del general era la esposa de Freddy Hensin y él estaba hospedado allá y de tarde se iba al al parque que yo lo veía siempre pero yo no sabía quién era hasta ese día que Luis José me lo presentó en el 1955 yo quise hacerle este relato porque los pueblos los municipios los campos no conocen la realidad de los hombres que dieron la vida por la libertad de este pueblo entonces ya nosotros no hemos cansado con los políticos con los ministros de educación con los maestros para que ellos enseñen a la juventud que esos hombres que vinieron como lo fue el comandante de aquí de Maimón José Horacio Rodríguez que quiero que ustedes sepan que con un riego de Miguel Coco me permitió que yo viniera con Juan Cruz y el grupo que tenían ellos aquí y le diera sepultura a los cadáveres que habían ahí y yo me eché es un pelado donata de caoba para tenerlo ahí y en la revista ahora salió cuando los patólogos vinieron a sacarlo pero los pueblos no conocen la historia de sus hombres y nosotros tenemos que luchar porque cada escuela empiece a decirle a sus alumnos quien fue el señor Clal que cuando oyó las primeras detonaciones de la ametralladora dijo viva la república se acabó el Trujillato y lo hallaron guindando en una mata de mango que hay que enseñarles lo que tiene el valor de la libertad y hay que enseñarles que esos hombres vinieron aquí no por la necesidad económica ni social o que civil si analizamos por ejemplo el comandante de la expedición de Maimón era graduado en la universidad de Harvard era abogado y economista y era rico como es posible que una persona con esa posición venga a dar su vida o la libertad de un pueblo que realmente no respondió porque no podía responder pero entregaron su vida a ellos pero si nosotros tomamos el escrito del documento del doctor Mejías Rical médico en los mejores hospitales de Inglaterra y profesor de la universidad de Inglaterra y profesor de la universidad de Alemania y venir en un barco con una carabina a combatir y lo que le deja a su mamá es un documento donde le dice lo que a mí me toca de la herencia repartaselo a los pobres y lo mismo que Hugo Cunha en Puerto Plata profesionales exitosos en todas se mantiene en la ignorancia a la juventud y a la niñez del pueblo dominicano ya a mí me queda un poco tiempo y a lo que tiene la posibilidad de seguir luchando para que haya una educación que le enseñe a los niños que la libertad costó mucha sangre y que hay que preservarla a cualquier manera yo lo exhorto a que con ese espíritu vayamos donde los maestros e historiadores a que enseñen en las escuelas la historia de la república dominicana últimamente muchas gracias emocionada por las palabras de don Fernando con razón fue elegido esposo gracias al comité organizador por dedicar en mí el poder de externarle parte de la hoja de vida de un ser humano que aunque partió al lado del señor está entre nosotros ella fue fiel colaboradora y partícipe de los movimientos cívicos contra el remante de la dictadura luego pasó al movimiento revolucionario 14 de junio en el cual se destacó como fiel luchadora contra la tiranía de Trujillo supo llevar sus propias luchas y la de su esposo estuvo presa por dos ocasiones y siete veces allanaron su casa en busca de las almas que guardaba a sus compañeros catorcistas muchos de los cuales vio caer a sus lados durante las protestas durante la guerra de 1969 formó parte activa de un comité que tenía el compromiso de enviar comida sangre y dinero a los combatientes en Santo Domingo por esta noble causa fue mantenida presa en su hogar en su domicilio impidiéndole así continuar sus actividades a favor de los constitucionalistas participó en el enfrentamiento con militares después de la caída de la dictadura trujillista justo junto a otras jóvenes puertoplateña participó en el movimiento político donde encontró un fiel compañero quien está presente y acaba de expresar grandes experiencias de sus vivencias junto a ella su esposo es destacado luchador antitrujillista y dirigente del movimiento catorce de junio esto es lo que han dicho de doña Lilian Russo de Cueto en vida y después de muerta por sus cualidades y trayectoria mujer revolucionaria gestora cultural formadora comprometida Lilian la mujer sin miedo una promotora del desarrollo de Puerto Plata una mujer fuera de serie una madre puertoplateña que ha hecho historia paz a su alma agradecemos infinitamente al comité homenaje a los héroes de junio que en ocasión de conmemorar un año más del desembarco de Maimón y Estero Hondo que se produjo un día como hoy 20 de junio hace ya 64 años también decidiera recordar con motivo de su reciente fallecimiento a una persona que creyó firmemente en la democracia y que aún después de su instauración su vida y sus acciones fueron movidas por ese sentimiento patriótico y revolucionario me refiero a nuestro adorado padre Hugo Morales Capellá según las anécdotas contadas por él y sus camaradas que hoy forman parte del gran legado que nos dejó se inicia a través de las acciones de sus dos hermanos mayores quienes sirvieron de semillas tal como sucedió en muchas familias de Puerto Plata como lo cuenta el historiador Roberto Casá los mayores buscaban gente de extrema confianza y o con vínculos familiares para incrementar a los adeptos así en mi padre germinó el amor por la democracia por los derechos humanos y por la libertad valores que ya entendía necesarios para instaurar a una nación libre y democrática es así que llega a incluirse a sus 19 años a las filas juveniles en la trayectoria de su vida posterior a estos acontecimientos siempre fueron apegados a esos principios y valores revolucionarios y democráticos en los que creyó firmemente lo que lo llevó a formar parte activa del partido revolucionario dominicano el PRM el PRD perdón llegando a ocupar varios cargos en el comité provincial secretario general incluso ganando un curul en el cuerpo de regidores del ayuntamiento de Puerto Plata habiendo dejado huellas de dedicación honradez y toma de acciones a favor de los más desvalidos y necesitados lo que también mostró durante siete años en la administración de la CDE de Puerto Plata respecto a cuya gestión no se cansan de acercarse a nosotros cientos de portoplateños recordando como mi padre Hugo Morales Capellá trataba siempre de resolver de la mejor manera las inconveniencias que le planteaban al extremo de ir personalmente a las casas y negocios para realizar el mismo las inspecciones y escudriñar soluciones razonables y favorables es por eso y por mucho más que entendemos justo este reconocimiento a un hombre que además de revolucionario y amante de la libertad fue como escribiera en las condolencias enviada a mi hermana Abielca don Milton Ray Guevara se nos fue un extraordinario dominicano y puertoplateño se nos ha ido un paradigma de ciudadano muchas gracias pero no despedimos estas personas sabemos que están en un lugar muy especial y que donde quiera que están nos van a hacer la fortaleza para nosotros seguir luchando por nuestro país y por nuestra Puerto Plata aquí todos ¿verdad? sabemos cómo debemos seguir poniendo esta parte patriótica en todos nuestros jóvenes en este momento yo quiero pedir un aplauso para los estudiantes que están aquí acompañándonos con la profesora Vivi Lindo y los que están más atrás que están de otra escuela para porque ustedes son el futuro de nuestra patria por eso nosotros queremos que ustedes escuchen todo lo que nos cuentan y nos narran aquí así que muchísimas gracias por estar aquí ese aplauso ¿verdad? para nuestros educadores y alumnos en este momento yo voy a apoderar algo que quizás ustedes se están preguntando ¿por qué en este acto no hemos puesto las ofrendas en las banderas como todos los años? pues analizando un poco con una persona que sabe mucho de todo este tipo de actividades me dijo Rosita pero ¿por qué no se hace la ofrenda en el monumento? porque ese es el monumento entonces pues Merlin que está aquí con nosotros apoyándonos desde Santo Domingo así que vamos a darle un aplauso a Merlin que está aquí en nuestro apoyo me pareció muy bueno yo espero que ustedes así también lo acojan y este momento nosotros queremos que pasen todas las personas del comité y las autoridades para tomar una foto especial ahí en el monumento porque ese es verdad nuestra insigna seguidamente después de este minuto de silencio será la actuación artística a cargo de la academia de danza Grandales después de la toma de fotografía cosa que reiteramos nuestro agradecimiento a los distintos periodistas de los distintos medios de comunicación escritos radiales y televisivos que se han dado cita desde esta tarde memorable así preguntas muy serias madre ¿qué es la justicia? es cierto que no hay en el mundo nada más fuerte que el amor ¿sabes acaso lo que preguntas mi amor? todo un mundo se despierta en mi espíritu a esa voz todo un mundo de recuerdos que han dejado en mi interior esperanzas que no mueren en la fe del corazón ¿qué es la patria? de tu inocencia al purísimo cantor para hablarte de la patria no hay en el labio una expresión mamá cántale a la patria desgarra desgarra patria mía el manto que vilmente sobre tus hombros puso la bárbara crueldad levanta ya del polvo cae sangre en cada frente y entona el himno santo de unión y libertad levántate a seguirte la pura y pura de gloria o tú lo que directa del mundo de color tu rato haciéndote instrumento de su venganza cruel por cítro te pusieron el hacha del verdugo y fúnebres y preces formaron tu docel y luego los miraste proscritos cerrabundos por playas extranjeras llorosos ciudadanos y tristes y abatidos los ojos moribundos los vi volver al cielo cansados de llorar más hoy que ya aparece renaces a otra vida con un santo regocijo descuelvo mi laudo para decirle al mundo si te juzgo vencida que Fénix resucita de nueva juventud oh patria idolatral ceñida de alta gloria a ti que se reina del mundo de coro tu rango soberano te guarda ya la historia la fada te presenta tu oro y tu amor este ha sido este ha sido este ha sido este ha sido Bolivia vivo c Also vivo 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 Este libro lo publicó en 1919 el Archivo de la Nación y está disponible en la Academia de la Historia y el mismo Archivo de la Nación. Aquí está todo lo que sucedió en Maimón, todo hasta lo último que cayó en septiembre en la descubierta de Pescadogobo. Todo lo que lo muerto que enterró es una cosa que me lo contó y está aquí en este libro don Fernando Cuervo. Y todo lo que en este libro está lo podrán leer y espero, como decía Cuento, que las autoridades de educación puedan ponerlo a circular en todo liceo y escuela porque desgraciadamente, como decía el señor Cuento, estamos, y toda esta juventud, no le estábamos enseñando la historia de lo que sucedió, especialmente en Puerto Plata, en Maimón, donde estamos celebrando la gesta histórica del 14 de junio con tanza Maimón y este fondo. Aquí está Maimón, todo lo que pasó, está ahí los muertos, la hazaña, los traidores y los campesinos que dieron su vida para ayudarle. ¡Vamos! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ustedes saben que este evento... Yo tengo dos años trabajando con doña Rosita y yo vivía en los Estados Unidos. Ustedes saben, muchos de ustedes, que yo soy sacerdote. Y... mi papá vino el 14 de junio por... Estero, los niños en los 14. Pero vino en esa época. Y él era... de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y yo y mi hermano Moisés, somos los hijos de él. Entonces, nosotros, mi familia, en la parte de mi familia, aquí en Puerto Plata, yo soy de origen de Santiago. De un campo que se llama Jacagua. Que queda cerca del buraco. Cerca del guapo del buraco. ¿Cómo se llama el guapo del buraco? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Entonces, nos sentimos, me siento con mucho... Ustedes saben, la gran cantidad de... de economía. O sea, el dinero que cuesta para poner este rito. Dicho sea de paso, yo lo puedo decir, pero los asentos te pueden decir de todo y hay que aceptarse. Entonces, lo que le quiero decir, que es un evento que requiere fondos. Y si hay personas que quieren donar a eso, se lo aceptamos. Porque realmente... Ustedes ya están viendo, ¿no? Bueno, es que ustedes hubiesen venido hoy a las 11 de la mañana sin la... sin la carpa. ¿Qué ustedes creen? ¡Chacho! De todo modo, yo me siento muy orgulloso de poder trabajar con el comité. Que hay muchos aquí. Hay los fundadores. Los fundadores están aquí. Y también los seguidores. que sean más personas que se integren al trabajo. El desafío de nosotros, lo que dijo don Fernando Cuento, es que debemos de trabajar con las escuelas y los colegios para ir inculcando sus valores y esas virtudes de aquellos que vinieron y también aquellos que nos han precedido desde la Fundación de la República en 1844. Entonces agradecemos todos ustedes eso y que Dios les bendiga. Hoy, mañana y siempre. bien, aquí tenemos, ¿verdad? Este descendiente que, además de ser descendiente, está trabajando y luchando también por su pueblo. Vino de... para allá, ¿verdad? Del otro lado del mar. Aquí, a aportar su granito de arena con esta... es transmitir los sentimientos patrióticos que nosotros hemos arreglado en nuestro corazón. Eso es importante. Vamos ahora a ver la presentación de las niñas y entonces, pues, ahí vamos cerrando el acto. Vamos a ver. Gracias. 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 el himno del 14 de junio que también nos enseña a cómo lucharon las hermanas Mirabal para darnos ejemplo de cómo nosotros debemos seguir luchando. que no le han llegado a la vez. ¡Gracias! Que año tras año nos acompaña a las autoridades, a los estudiantes, especialmente a los diferentes medios de comunicación que han estado presentes en esta tarde. A ustedes muchísimas gracias y una invitación para que el 20 de junio del 2024 nuevamente estemos juntos otra vez con otro aniversario, con mucha emoción más. Muchas gracias por su presencia en esta tarde.